Bueno, viajamos el miércoles pasado a la apertura. Fuimos con 20 alumnos y nos invitaron a exponer allá la gente del Museo Hernández. Por intermedio de conocidos nuestros, de un diseñador, llegamos a ellos y nos invitaron a exponer desde este miércoles pasado hasta el 12 de agosto. Estaban muy interesados en el trabajo de oficio que la cerámica tiene. Y como este año nuestra escuela cumple 25 años, armamos una retrospectiva para mostrar lo que se ha hecho desde el 2004 hasta esta fecha, que son los años en los que funcionó el taller acá. Hay piezas de alumnos que están aún hoy, de los que ya han egresado, y colecciones que hemos hecho de forma colectiva para la escuela. Son alrededor de unas 85 piezas, más o menos. Presentamos trabajos de piezas que han construido durante todos estos años y lo que tiene de particular es que son piezas construidas según uno de los modos de construcción que tuvo nuestra América indígena, digamos. Tanto el amasado, la construcción, el horneado, se hacen según el modo indígena. ¿Es la primera vez que el establecimiento tiene la oportunidad de mostrarse afuera y nada menos que en Capital, un museo prestigioso de nuestro país? Sí, sí. Como invitación, digamos, hacia Capital, sí. ¿Y qué piensan los chicos de esta experiencia que han vivido? Sí, contentos, contentos de ver su trabajo también expuesto de otro modo, digamos, porque tanto lo que es curación, lo que es montaje, tiene el museo todo armado como para que las piezas se vean de modo diferente. Es como una revalidación para estos trabajos nuestros, no tanto desde el taller como desde una institución pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!